Amén. 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 pava era que hubiera comida para el siguiente día recuerdo esos momentos tan difíciles, pero cuando veo que Dios ahora no ha bendecido con la comida abundantemente, hay razón para agradecer a Dios, amén, aleluya vamos a poner este canto, aleluya para ver el necesario que le titula el Señor amén, aleluya 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 y las cosas, y el día de hoy y todas las cosas de atrás a los emociones y el rito es tu palabra con quien reza de Cristo y el agradecimiento de la paz a ti en la vida de tu vida en este esperanza y que te arrepentas de mi alma en este amor 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 Que pasan los años, abrimos a la fuente de mi felicidad. Que pasan los años, abrimos a la fuente de mi felicidad. Que pasan los años, abrimos a la fuente de mi felicidad. Que pasan los años, abrimos a la fuente de mi felicidad. Que pasan los años, abrimos a la fuente de mi felicidad. Que pasan los años, abrimos a la fuente de mi felicidad. Que pasan los años, abrimos a la fuente de mi felicidad. Que pasan los años, abrimos a la fuente de mi felicidad. Que pasan los años, abrimos a la fuente de mi felicidad. Que pasan los años, abrimos a la fuente de mi felicidad. Que pasan los años, abrimos a la fuente de mi felicidad. Y abrimos a la fuente de mi felicidad. Que pasan los años, abrimos a la fuente de mi felicidad. Que pasan los años.